El 4-1 del United en su visita al Watford fue suficiente para dar por finalizada la era Solskjaer en el Manchester United, una era que terminó de la peor manera, soportando goleadas y derrotas en la Premier League. El 4-1 de este sábado fue la gota que derramó el vaso. La directiva del United se reunía de carácter urgente y tomó la decisión de rescindir el contrato. A casi tres años desde que asumió el mando con los Diablos Rojos, Solskjaer deja a Old Trafford con cinco derrotas en Premier, siendo séptimo en la tabla y quedando a 12 puntos de liderato. Ayer veíamos al técnico disculparse con la afición por el resultado. Esta fue la última vez que se lo vio en la cancha como entrenador del United. Esta mañana llegó a Carrickston, la ciudad deportiva del United, donde recibió la noticia que ya no es más entrenador de los Diablos Rojos. El Manchester deberá desembolsar por esta decisión más o menos 7.5 millones de euros por indemnización al estratega. Michael Curry, colaborador de Sol Gires hasta ahora, tomará las riendas del equipo de manera interina. Los nombres que suenan fuertemente para el banquillo son Zinedine Zidane, el más opcionado. Brendan Rodgers, actual técnico del Eister, es otra de las opciones. El favorito hasta ahora es Sissou. El francés no tiene equipo y puede salir de su año sabático tomando las riendas de un equipo plagado de estrellas y quién mejor que Zidane para gestionar un vestuario de esta categoría. Lo que más seduce de Sissou es su cartel, lo que logró con el Real Madrid, tres Champions consecutivas y lo hizo con dos de sus jugadores que ahora los tiene en el United. Varane y Cristiano Ronaldo esperan al francés en Manchester y su reencuentro parece ser inminente. La lista obviamente es un poco más larga de posibles opciones, pero como ya lo dijimos el francés es el más opcionado que suena ahora mismo. La lista completa de las opciones que tiene el Manchester es en este orden. Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Darren Fletcher, Eric Tenhat, Mauricio Pochettino, Lauren Blanc, Michael Carrick, Ralph Rangnick y por último el técnico de la selección española Luis Enrique. Obviamente con menos opciones, pero todos estos nombres es el listado que maneja el Manchester United ahora mismo.